Cuando nosotros empezamos hace 10 años, pues prácticamente las películas que a nosotros nos parecía que era importante impulsar y darles espacio en la programación, eran películas mexicanas en su mayoría que pasaban por festivales, pero que después era muy difícil encontrarlas en las salas. Entonces creíamos que era fundamental poder darles espacio para que el público cinéfilo de la Ciudad de México, pero que por alguna razón no las podía encontrar en los festivales, tuviera tiempo suficiente como para tener oportunidad de verlas. Con los años cambió muchísimo desde los formatos, empezó a posicionarse como el formato principal, el DSP, que eso también implicó como un reto para nosotros en su momento, porque no empezamos con DSP, entonces eso fue un poco el primer obstáculo al que nos enfrentamos. Obviamente la construcción de público, que nos podamos posicionar y que la gente entienda un poco como la línea de programación, que damos como mucho enfoque al cine mexicano, pero también al cine, digamos, poco representado en las salas comerciales, ahora en las plataformas. Y a lo largo de los años nos hemos un poco enfrentado un poco a todo. La verdad es que justo por eso queremos celebrar, porque hemos sobrevivido pandemias, la inseguridad de la Ciudad de México, hemos sido testigos de sucesos que creo que a todos los de la Ciudad de México nos han trastocado, como los sismos que hemos vivido. Estamos festejando el décimo aniversario con diferentes actividades a partir, digamos, de octubre y tenemos pensado que el aniversario dure bastante tiempo, los festejos. Ya arrancamos con algunos que afortunadamente salieron súper bien, con mucha gente. El primero fue con el Laboratorio Experimental de Cine, el segundo fue con Sebastián Silva. Y hemos preparado, digamos, una serie de actividades que nos van a acompañar en estas semanas. Hay un par de funciones que hemos programado a partir de una alianza que tenemos con el IMSCINE, que bueno, como sabes, el IMSCINE busca que el acervo del cine mexicano se vea en la mayor parte de los espacios de exhibición. Entonces, tenemos una función de Mariana Mariana. Esta función es gratuita. Mariana Mariana es una película de Alberto Isaac basada en la novela Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Y es una historia, tanto en el libro como en la película, que sucede en la colonia Roma, que al mismo tiempo pues es la colonia que, este, en la que nosotros habitamos, ¿no? En Cine Tonalá. Entonces, es un, digamos, es una función simbólica en agradecimiento un poco como a la colonia, a los vecinos y a los cinéfilos que nos visitan. Y este, y tenemos una segunda, bueno, Mariana Mariana la tenemos en el domingo veinti, veintitrés, a las cinco de la tarde de octubre. Y tenemos para festejar ya más, este, las festividades de Halloween y de muertos, Veneno para las hadas. Es una copia restaurada por el IMSCINE. Esta película sí tiene un, este, un, el costo normal de la taquilla de cine de Tonalá, que es sesenta y cinco pesos el boleto normal y cincuenta pesos el, eh, con estudiante para alumnos, maestros y adultos mayores. Esta función será a las ocho de la noche el domingo treinta, me parece. La actividad central, el invitado principal es el cineasta canadiense Bruce Labrus, que es un cineasta como muy divertido, muy polémico, eh, con un, este, amplio grupo de seguidores en, aquí en México. Es un cineasta que empezó a hacer, eh, cine en el noventa y uno, y que, eh, a partir de ahí tiene una obra muy extensa, vinculada, pues, un poco al cine independiente, pero también al cine pornográfico, sobre todo con personajes y con historias de la diversidad sexual. La retrospectiva de Bruce Labrus es del primero al, al seis de noviembre. Entonces, para esto todavía falta un poquito, y justo en estos días estamos anunciando como lo, el costo de las actividades, porque, bueno, eh, mostraremos seis películas, tres, las tres primeras, las dos últimas, y una en medio, eh, que sabemos que le gusta mucho al público mexicano, pero también dará una clase magistral, y hará un DJ set, fiesta de Día de Muertos, dos de noviembre, en la terraza. Justo, creo que la industria, aunque somos una sala pequeña, ¿no? Este, pero bueno, desde donde nosotros vemos las cosas, eh, estamos viviendo cambios constantes, eh, eh, de las ventanas, es decir, del tiempo que pasan las películas en pantalla antes de llegar a una plataforma. Entonces, hay que ser como sumamente flexibles, hay que tener una programación que conecte con la gente, hay que hacer un montón de, de, de proyecciones con el talento, eh, que presente las películas. Creo que, eh, todos estamos muy acostumbrados a consumir, eh, contenidos digitales. Yo, sin duda, lo hago constantemente, y, y me gusta, pero también la pandemia un poco nos trajo una fuerza y un, un gusto por lo presencial. Yo creo que lo importante es, pues, no dejar de, de apostar por el talento que de repente batalla en, en encontrar plataformas o en encontrar salas comerciales. Y nosotros, las salas independientes, pues, somos como su puente para llegar a las audiencias. Pero, en nuestro caso, pues, también poderle dar gusto al, al público con películas que tienen ventanas muy cortas, ¿no? De un par de semanas en lo que llegan a alguna plataforma y que la gente quiere verlas en, en una, en una sala con una proyección 4K como la de nosotros porque quiere valorarla más que, eh, que cuando llegue a una pantalla, digamos, casera, ¿no?